Aquí les saludo desde Tequila, me estoy echando una nieve de tequila y lo más chistoso que he encontrado aquí es que los tours para las fábricas de agave y de tequila son en camiones hechos de tequila y hechos también de baúles y de forma de guitarra y hay uno que se llama el Chilebus a donde vamos a ir. ¿Como cuánto dura el recorrido? Por medio de dos horas. ¿Y qué vamos a ver? Van a ver fábrica, proceso en vivo, molina, destilación, fermentación, degustaciones, blanco, joven, reposado, añejo, extrañejo, van a probar el agave cocido, el corazón del agave y van a recorrer el pueblo. ¿Y vamos a salir felices o no? Súper felices. No tenemos carretillas. Bueno, así es amigos, aquí estamos y pues tal vez la transmisión de la noche ya no sea posible. Adiós.